Música Como lo tiene, cada música canto tiene Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Música Me habo todo, me fa' bouger la tête 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 Si, 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 si Si, 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 si Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí C'est eso Va a decir, explique-toi C'est eso Va a decir, explique-toi Va a decir, explique-toi C'est eso Pero no tiene fin